¿Cómo pasa el tiempo? Llevo dos años subiendo contenido de Fortnite. Gameplays, teorías, misterios. Pero hay un secreto que aún no conocen de mí. Antes de que la mayoría de ustedes me conocieran por las teorías de Fortnite, era medio conocido por otro juego. Gears of War. Y hay un dato muy curioso. Ahora mismo, Epic Games es el desarrollador de Fortnite. Pero hace muchísimo tiempo, era desarrollador de esta entrega. Actualmente ya no es así. Pero bueno, ese no es el punto. El día de hoy, les tengo una noticia. Blint Freshon regresa a Gears of War. Yo sé que va a haber muchas preguntas. Y la primera es, ¿Blint, dejarás de subir Fortnite? No, el contenido de Fortnite seguirá tal y como lo conoces. ¿Video diario? O al menos eso intentaré. Simplemente subiré Gears of War una vez cada cierto tiempo. Tal vez una vez cada semana, o quizás una vez al mes. Lo que me hacía ilusión era subir el día de hoy un video de Gears of War. Ya que, pues, estrenó hace poco y quería subir mi primera partida. Bueno, más que mi primera partida, mis primeras impresiones. Entonces, para finalizar y que quede todo claro, Fortnite seguirá siendo mi contenido principal en este canal. ¿Vale? Para que nadie diga, Ay, Blint, ¿qué pasa con Fortnite? ¿Lo vas a dejar subir? No, 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 no. Y bueno, ya que dije todo esto, déjate un like por este épico y grandioso regreso. Ok, en este momento tengo un gran reto. La mayoría que ve mis videos seguramente no conoce Gears of War. Por ende, no mucha gente va a entender lo que estoy diciendo o lo que estoy haciendo en el gameplay. Así que les voy a hacer un tutorial rápidamente para que entiendan todo lo que están a punto de ver. Paso número 1, el Wild Bones. En este juego, obviamente no se puede construir como en Fortnite. Entonces, ¿cómo podemos esquivar balas? Con el famoso Wild Bones. Que es pegarse a una pared y despegarse. Así como lo estás viendo en pantalla. Si ves que me pego mucho a la pared y me despego, es porque estoy haciendo el famoso Wild Bones. Número 2, la Gnasher. Así se le conoce a la escopeta de este juego. En Fortnite puedes usar muchas armas. Scar, Sniper, Escopeta Pesada, Táctica, Corredera. Hay infinidad de armas. Aquí solo hay dos. O bueno, las dos más importantes. La Lancer y la Escopeta. Número 3, para diferenciar a los enemigos es muy simple. Si eres del equipo azul, a los enemigos los verás con destellos rojos. Y del lado contrario, lo mismo. Si eres del equipo rojo, verás a los enemigos de color azul. Y número 4, ¿cómo saber si matamos a alguien? Del lado izquierdo, abajo aparece tu nombre en amarillo junto con la persona que aniquilaste. Así que cada vez que elimina a un enemigo, aparecerá mi nombre en amarillo en la esquina inferior izquierda. Y bien, creo que esto es todo. Ahora sí, vamos por los enemigos. Después de tanto tiempo, estoy grabando Gears of War 5 para mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo gameplay de Gears of War 5 o Gears 5, como quieran decirle. Estamos con el Terminator T-800. Una colaboración de Gears of War con Terminator. ¿Quién diría que Gears of War iba a sacar una colaboración con algo en la vida? La verdad es que yo sigo sin creerlo. Tenemos un kill. Para la gente que no sepa qué estoy haciendo, del lado izquierdo abajo... Oh, espérate que no lo maté. Del lado izquierdo abajo aparece si maté o derribé a alguien. Casi me mata por no matarlo a tiempo. No lo derribé, qué mal. Se quedó muy en poca vida, eh. Se quedó muy poca vida. Ya, muerto. Se supone que el día de hoy Gears of War 5 sale mundialmente. O sea que ya puedes comprarlo si tienes Xbox o PC. Perdón si me quedo callado, chicos. Pero es que este juego es un poco más complicado. Bueno, realmente no sé qué más complicado. Si jugar Gears of War 5 o jugar... O jugar Fortnite. O sea, no importa que juegue, me estreso. Pero lo malo es que este juego me saca canlas verdes. O sea que si me ven un poco más rabioso, más enojón en este juego es normal. La gente que conoce mi contenido de hace bastante tiempo sabrá cómo juego este juego. Bueno, no juego bien. Hay que decirlo de una vez, ¿no? Para que no esperen que mate a 30.000 personas. Porque no va a pasar, hermano. Espero que en el intro de este video haya explicado lo que estoy haciendo. Cada movimiento, cómo se llama cada arma. Porque seguramente puedes hablar de términos que seguramente la mayoría no conocerá. Así que Blen, que está editando este video. Espero hayas explicado muy bien. ¡Uy! Ahí están todos. No, estoy muertísimo, eh. Estoy muertísimo. Están todos acá abajo. Joder, me están editando de todo. ¡Qué buena! ¡Uy! Creo que me lo robé. No fue mi intención, hermano. No, es que ¿para qué me bajo, Blenfresh? Están todos allá abajo, hermano. ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? ¡No bajes! A ver, voy a intentar moverme rápido por esta zona del mapa. Ya tenemos la espalda de ese equipo. ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós, hermanazo! La espaldita la conseguimos. ¡Hola, hola, hola! ¡Woohoo! ¡Uy! Vienen todos, eh. Vienen todos, chicos. ¿Listos para que muera? Yo sí estoy listo. ¡Oh, oh! Lo hice mal. Lo hice muy mal. No pasa nada. De los errores se aprende. Vamos ganando cinco repariciones contra tres. Es solo por equipos. Así que de esto se trata este juego, chicos. De estar matando el que se quede sin repariciones, pues obviamente es el que gana. ¡Uy, lo derribé! ¿Lo maté? ¿Buena? Buena, buenísima, hermano. Sé que también es un poco complicado diferenciar entre quién es mi compañero y quién es mi amigo. Pero es muy fácil. O sea, los enemigos... O sea, en este caso yo soy el enemigo, por así decirlo, del bando malo. Somos rojos. O sea, destacamos por tener un color rojo. ¿Ya no me va a aparecer? Ah, no, sí, 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 sí. Voy a aparecer, se va a aparecer. Y los buenos, en este caso, el equipo contrario es azul. Entonces, realmente es entre complicado y difícil. Porque vean cómo tiene destellos rojos las armas y así. Entonces, así distingues que es de tu aliado en caso de que estés en los equipos enemigos. Pero si estamos... Por ejemplo, este es azul. ¿Ya viste? Entonces, aquí tiene su destello azulito. ¡Pim! Y... ¡Vámonos, cabecita hermosa! ¡Uy, qué bonito es ejecutar a las personas, eh! Entonces, ese es el detalle, chicos. Destellos azules, enemigos. En caso de que seas equipo rojo. Es muy fácil, o sea, me estoy complicando. Equipo rojo contra equipo azul, chicos. Y ya, fácil, les enseño. ¡Qué buena, qué buena! Solo queda uno, solo queda uno. Está ahí en el fondo. Déjalo, marco. Ahí está, marcado. ¡Me lo llevo! ¡Vamos! Ahora estamos en Rey de la Corina, chicos. En un mapa totalmente diferente. ¿De qué trata este modo de juego? Muy simple. Tenemos que capturar eso que está aquí enfrente. Y el primero que llega a 180 puntos, gana. Son dos rondas, así que tenemos tiempo para ganar. Y dar buena pelea. Hay mucha gente aquí, eh. Uy, están todos aquí, están todos aquí. Van a matar, van a matar, van a matar. ¡Quita, quuita, quuita! No, está muy complicado, eh. No tengo ángulo para darle a nadie. Ven acá, guapo. Bien, lo matamos. ¿Aquí hay otro? Espera que me están yendo por atrás también, eh. Hay que tener cuidado. Uno muerto. Dos muertos. Buena. Eso es todo, equipo. Eso es todo, eso es todo. Llega otro más, eh. Llega otro más. Capturamos. Perfecto. Otro más. Otro más. Ven acá, ven acá. Bien, perfecto. Y... Vámonos a tu casa, hermanito. Ahí está. Vámonos a tu casita, hermanito. Granadita de este lado. Hijo, sigo a todo el mundo. Matamos a uno. Matamos a dos. No, no, no. No, 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 no. ¡Uy, el bot! El bot. Te lo juro que los bots son muy buenos. Los van a llegar por atrás, eh. Los están llegando por atrás. Sí, están llegando por atrás. El único problema que veo, o no, bueno, no es como un problema, sino que no estoy acostumbrado, es girar la cámara rápidamente como en Fortnite. O sea, lo comparo como para que sepan que la sensibilidad aquí es muy lenta y eso que está al 100%, o sea, no le puedo subir más a la sensibilidad. Esto es toda la rapidez de dar vuelta. Para eso siguen los wild bounce, como para hacer este giro rápido y voltear, pero si no, si no existiera, sería complicado, eh. Primera ronda está ganadísima. O sea, está ganadísima la primera ronda. A ver si puedo matar a uno último antes de que termine. Uno último, los últimos. Ja, ja, qué cool. Nos ponemos aquí y que vengan. Vámonos a tu casita, hermano. Y tú también. ¡Woo! Listo, todo limpio, todo tranquilo. Nos paramos. Ahorita no se ha ganado por ahí. Ganamos la primera ronda, chicos. Vamos. Esta cosa que tengo en la mano, chicos, es lo más poderoso que puede haber en la vida. ¡Pum! ¿Vieron? ¿Mate a los dos? No me lo puedo creer. No me lo creo. ¡Levántame! ¡No, hermano! ¡Por atrás! ¡Hermanito, voltea! Voy a cambiar esta arma. No la he usado nunca en la vida, así que es la primera vez que la agarro. Vamos, vamos. Creo que le dio, eh. Ese tipo le dio con el sniper. ¡Lo derribé! Me lo robaron, hermano. Es que neta, este juego es de robar, ¿sabes? Si no robas... Digo, yo no... A mí no me gusta robar porque yo respeto las kills de los demás. Ja, ¿sabes? No, obviamente sí robo a veces cuando nadie se da cuenta, pero no tan descarado, ¿sabes? Pero bueno. Da igual, chicos. Sí me llevaré el MVP, lo bueno. Tienes uno atrás, pero... Es neta lo que le pasó ahí. Bueno, me llevé esa kill. Perfecto. ¿Dónde están los enemigos? Quita, 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 quita. ¿Dónde pueden llegar? Creo que pueden llegar a este lado. No, van a llegar a atrás. Sí, están llegando. Corre, 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 corre. Uy, me quitó mucha vida, estoy muerto. Ay, qué mal. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Espero que me lleve el MVP. Me lleve el MVP. Let's fucking go. Tres, dos, uno. ¡MVP! Me jodan el dinero. Esa es una guerra que se puede ganar. Y con Gears como ustedes, sin duda, así será. Gracias, gracias. Tengo mi playera. Ahí está. MVP de la partida Blind Fashion in the House. Me encanta esta skin de Kate. Me hace hermosa bebé. Preciosa. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo me divertí mucho grabando otra vez Gears of War. Una vez, repito, contenido de Fortnite va a seguir totalmente igual. Los videos de Gears simplemente estarán una vez cada cierto tiempo. Tal vez una vez a la semana o quizás una vez al mes. Aún no sé. Tendré que ver qué grabar porque no quiero grabar siempre partidas. Quiero ver si puedo hacer algo más. Y aquí en la caja de comentarios ponme si te gustó el juego. Y si ya lo tienes, qué nivel eres. Y nada más que decir. Mi nombre es Leon Freshen y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!